Hola, soy David, David Sebastián y vamos a explicar por qué montar un entorno completo de Docker sobre Oracle. Soy ingeniero informático con un más en aplicaciones y tecnologías móviles. Entonces, ¿por qué montar Docker, Oracle sobre Docker? Realmente es para agilizar el proceso de desarrollo y tener un entorno igual tanto a nivel local como en preproducción como en producción. Además, bueno, normalmente empresas convencionales lo que hacen es emplear una máquina virtual. Claro, esto presenta muchos problemas como tamaño o consumo excesivo de recursos ya que añadimos varias capas de sistema operativo, la base y la virtualizada. Lentitud, incapaz para evolucionar. Si queremos añadir recursos, nos tenemos que adjuntar a la máquina virtual. Por no hablar de tener que compartir en un entorno distribuido la máquina virtual, si tienes que subir 15, 20 gigas a internet y luego descargarlo, se nos puede ir perfectamente un día productivo. Aparte, en local podemos tener nuestro entorno, pero en preproducción y en producción ser un entorno totalmente distinto. Entonces, Docker ha venido para solucionar estos problemas donde realmente añadiendo una mínima capa de abstracción tenemos un menor tamaño, unos recursos menos consumidos, podemos evolucionar, añadir contenedores, quitar, añadir recursos, quitar recursos. Podemos compartirlo todo a través de un script y el script es encargado de descargar y montar. Y luego, finalmente, tenemos un entorno local de entornos previos y producción exactamente iguales o casi iguales. En cambio, si todo lo portamos a un entorno basado en Docker, Docker lo que nos va a hacer es añadir una pequeña capa de abstracción, lo cual nos va a reducir el tamaño, ya que no vamos a tener una capa virtualizada de sistema operativo. Por ende, vamos a consumir menos recursos, vamos a tener capacidad de evolución, ya que podemos añadir otro contenedor o añadirle más recursos. Y luego, si estamos en un entorno distribuido, podemos compartir el script y este script que te configura todo el entorno y no haría falta pasar el archivo completo de la máquina virtual. Finalmente, contareíamos con que un entorno local, entornos previos y producción fueran iguales o exactamente iguales. Por esto, es por lo que si tenemos un entorno abstraído a Docker de Oracle, vamos a ser muchísimo más productivos, vamos a llevar nuestro entorno de desarrollo a un nivel más eficiente y todo muchísimo más rápido. Si quieres saber más sobre este curso, te invito a que vayas a este enlace de aquí y tendrás toda la información.